Ya con un ciclista más o menos consagrado de la provincia que queremos que nos digas ¿qué tal estás viendo el ambiente ciclista este que hay aquí esta mañana? Pues hombre, no me esperaba tanto ambiente y se da uno cuenta de que no seremos el último profesional que habrá en Abacete que yo creo que saldrán más y muy pronto. Esto va a repercutir muy positivamente en el ánimo del aficionado normal a subirse a la bicicleta, ¿verdad? Pues yo creo que tiene que repercutir y la gente que está aquí viéndonos, pues el próximo año se puede animar a coger una bicicleta y venirse con nosotros. Muy bien, ¿y cómo crees que va a ir la marcha esta mañana? Pues hombre, la marcha va a ser una marcha de amigos. Aquí esto, como se está bien dicho, no es una competición y esto es lo más a hacerlo, lo más a menos posible y llegar, pasar un buen día y comer y poderlo repetir en muchas ocasiones. ¡Vale!